Arrepentido Fuiste un hombre que quiso de verdad Porque te escondes sin ninguna razón Porque en la ley de los amores fuiste justo Y me acabo pero ella te llamara No juego los juegos de los amores Sin yo resultar en la cima Arrepentido, ¿a dónde vas? Arrepentido, ¿a dónde vas? Arrepentido, ¿a dónde vas? Arrepentido, ¿a dónde vas? Tú vas a gozar la rumba que esta orquesta va a tocar ¿A dónde vas? Arrepentido, 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 ¿a dónde vas? ¡Gracias! ¿A dónde vas, arrepentido? ¿A dónde vas, arrepentido? Hoy tú estás arrepentido y quieres volver para atrás Pero ya no te aceptamos, tú estás viejo camarada ¿A dónde vas, arrepentido? ¿A dónde vas, arrepentido? Arrepiéntete, te digo, y porque aquí hay un panchar Esta rumba que tocamos, te la vamos a dedicar ¿A dónde vas, arrepentido? ¿A dónde vas, arrepentido? ¿A dónde vas, arrepentido? ¿A dónde vas, arrepentido? Gracias.